Buuuu, buenas seres y seres de youtube Aquí está el nuevo failboard en la parte 3 de... NU, de la sesión de NU, no lo he dicho bien, pero bueno, da igual Eh, como veis estamos en el mismo puesto que antes, estamos, porque lo acabo de grabar vale, la parte anterior 2, 1, 5, y he visto aquí arriba en el puesto 2, 0, 5 vale, aquí también es una señal, si estoy aquí también me molaría que está testing 21, que también llevo en 21 así que ese va a ser nuestro rival jeje, con una 500 que cojones vamos a mirar algún nombre, mira otro que lleva 21 joder, esto está lleno de gente con 21 bueno, no sé esperaba ver algún nombre que me significase algo, que me, no sé del giro, eh, este es al que nos enfrentamos antes en el que no lo visteis, que le gané por cierto, fue al que gané creo eh, no, fue el que me ganó, fue del giro el que me ganó yo quiero llegar aquí quiero ganar a estrempoverti bueno, da igual, venga vamos a los combates que es lo que interesa que si me quedo aquí un minuto hablando como en el capítulo anterior pues después es normal que no me dé para hacer dos combates que también tarda en conectar bueno, en encontrar gente porque es verdad en N1 no hay mucha gente que ha jugado por eso es más fácil llegar al top 500 pero bueno bueno, si es el top 500 vale, vemos que tiene un equipo con un Kangaskhan un Cryogonal un Primip un Shattu un Captur y un Haunter es bastante probable que empiece con Shattu o con Kangaskhan incluso así que si empieza con Kangaskhan lo mejor es sacar a con Busken porque podemos meter el Protet evitar su Fake Out y después pues hacer cosas chulas y si mete a a Shattu pues entonces lo único que tendríamos que hacer sería aguantar un poquito bueno, es que si mete a Shattu la verdad debería de hacer un cambio a Malamar e inmediato un cambio a Malamar o un cambio a Clefairy la verdad es que llevo un equipo lleno de PUs eh poca broma un equipo lleno de PUs con 3 PUs es más difícil combatir en el Neudo de lo que parece es decir son 3 N1 muy buenos como son Clefairy, Ditto y Combust que la verdad los prefiero a estos 3 que a Pinsir ¿sabes? prefiero a Clefairy, Ditto bueno, Combust que no Clefairy, Ditto y Shattu prefiero a esos 3 a Pinsir Pinsir es el Pokémon que menos me convence ya sabéis me podéis dejar en los comentarios cositas para mejorar mi equipo que cosas cambiaríais vosotros y tal vale, vamos a ver ha metido Sludge Wave así que lo que parece es que quiere envenenar a mi Combust yo voy a probar el sustituto a ver si puedo meter el sustituto porque la verdad me interesa más meter el sustituto que meterle el Oculowheath porque es un Pokémon que ataca por especial así que mete Sludge Wave me quita 47% de vida no me envenena lo que la verdad se agradece que no me envenene vamos a meter otro Protect tiene Life Orb así que mola porque no tiene ni Life Orb la verdad para un Hunter sería bastante estúpida ni el Choice Scar es que digo el Choice la ¿cómo se llama? ahora se me ha olvidado ¿sabes? se me ha olvidado lol se me ha olvidado ¿cómo se llama este este objeto que te pones te pones y y aguantas un golpe? es que ahora mismo no me acuerdo quiero decirlo en inglés ¿sabes? y en español tampoco me acuerdo en fin banda Focus la Focus Shash la Shash la Shash eso la Shash vamos con un Knock Off que mataría a Haunter si o si somos más rápidos que Haunter con Malamara por 2,5 somos más rápidos 100% seguro quizá cambia de Pokémon Angas Canadora sería el mejor Pokémon para ser Cana entre Malamar sinceramente sería el mejor Pokémon sin duda alguna bueno ahora si lo cambias ahora por Haunter no pero yo digo una vez muera Haunter que muere de un golpe sale Shadu decisión bastante estúpida no sé a lo mejor lo quería sacrificar si lo quieres sacrificar lo entiendo vale y ahora entrará Kangaskar no entra Cacturn cosas que la verdad me sorprenden meterá el el Shanger Punch que la verdad me va a hacer no mete el Shanger Punch la Shash ¿qué quiere hacer? ¿qué quieres hacer? Shit Bomb para quitarme la máxima vida posible y supongo que ahora sí vendrá el Shanger Punch ahí está vale, vale, vale vale, vale, vale vale está bien si tenía la Shash entonces sí que tiene sentido que haga eso ahora sí va a entrar Kangaskar que va a hacer la sorpresa y se rinde porque no ve que pueda vencer a Malamar la sorpresa me hubiera quitado muy poco sí que me hubiera hecho retroceder pero después iba yo y le vencía tengo 1422 puntos en vez de 1421 bueno es lo que hay a ver bueno no me quejo son 22 puntos que no están mal pero hubiera preferido que me hubiera dado 16 puntos y así me quedaba en 1421 claro que vosotros tampoco estáis viendo la puntuación pero bueno Monopoly for life vale vale este equipo es un poquito más tiene más jugullo vale porque los Lepar me producen problemas creo que este tipo ya me enfrenté de hecho me suena mucho su equipo y los Pilos White pues a veces me dan problemillas los Mismagius suelen dar problemillas a veces no será es que me enfrenté a un equipo que tenía un Lepar un Lepar que era atacante físico será este el tipo del Lepar atacante físico porque me suena que tenía un Mismagius ¿sabes? tenía un Mismagius con Encore que tenía un Lepar físico que tenía solo ataques físicos tenía Play Road y y y y Pursuit me acuerdo porque me hizo el Pursuit adito cuando me transformé en Mismagius fue brutal me quedé yo como Lepar que solo tiene ataques físicos porque solo tenía ataques físicos no sé que otros ataques tenía bueno solo tenía esos otros ataques pero no me hizo en ningún momento ningún Thunder Wave ni ningún Encore que lo hubiera venido bastante bien para ganarme pero no lo hizo y aún así pude ganar gracias a que no tenía esos ataques porque me hubiera hecho un Thunder Wave a Malamar tiene prioridad y me lo paralizaba y eso evitaba que matase a su Pokémon me espero unas Spikes pero como no quiero que me meta un ataque muy fuerte como puede ser Lanzamugre no quiero un Lanzamugre y puede que le dé por hacer Lanzamugre desde el principio meto el Protect vale 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 sale Poligrot lo tenemos en cuenta vale me ha molado eso me ha molado porque la verdad me viene bien que saque esa Poligrot porque ahora puedo meter otro Protect y subirme aún más la velocidad vale meto Skaldar hombre un Skaldar lo debería de aguantar en principio vamos a meter un Willowisp por si las moscas y ahora vendrá el Skaldar Focus Blast cosa que vale me mola que me metas Focus Blast no está mal metemos el Sustituto es un momento el Sustituto cambia de Pokémon perfecto cambia de Pokémon vale Mismagius no tiene ninguna clase de ataque de prioridad ni nada por el estilo y ahora vamos a hacer Baudon Pass Baudon Pass que metemos a Malamar con el Sustituto puesto y esto ya es es el Mismagius del Taunt lo sabía era el Mismagius es este equipo es que estoy casi seguro bueno todos los Mismagius que me han sacado tienen Taunt pero no sé me he emocionado quiero que me hagan Incore quiero que me hagan Incore porque entonces va a ser ese equipo y quiero ganar de nuevo a ese equipo me molaría la verdad estaría bastante guay tiene la Rocky Helmet que se la quito perfecto eso está guay no está mal quitarle la Rocky Helmet la verdad vamos con Psycho Cat quiero ganarme a Garbodor no aguanta en serio Gunshot que me mata y ahora si vamos el Sustituto obviamente no me mata mal vamos con Super Power y matamos a este Garbodor le damos la puntilla final muerto muerto lo repito porque me mola aunque no veis la de mano y lo matamos la puntilla vale lo siento me emociono cuando tengo una cabana delante me vengo arriba Lepard Shunker Punch el Lepard del Shunker Punch la verdad si tuviera en Core me hubiera jodido porque recordad que venía del Super Power es verdad vale vale entonces no me hubiera jodido Poligruat no me la quiero jugar quiero quitarlo ya de delante un Psycho Cat y lo quitamos de delante no no quiero arriesgarme con Poli oh Vacuum Wave oh oh es un Poligruat especial eh atentos ahora va a hacer Stream Speed este Line lo aguantaré el Stream Speed no no aguanto era demasiado bonito aguantar el Stream Speed la verdad pero bueno podemos sacar a Pinsir en esta ocasión no vamos a sacar a Ditto vamos a sacar a Ditto así somos más rápidos que este Line Unzio si y vamos con Shadow Cloud oh aunque claro si he cambiado de Pokémon no me vendría bien el Shadow Cloud así que la verdad un Seed Bomb es lo mejor que puedo hacer ahora mismo porque voy a ser más rápido vale cambié de Pokémon salí Miss Magius veis me esperaba a la entrada de Miss Magius vale me la esperaba bastante y por eso no quería hacer Stream Speed pero bueno vamos a sacar a Con Busken porque podemos Willow Wisp que lo falla y ahora va a ir con el Taunt va a ir con el Taunt 100% seguro así que voy a cambiar voy a sacar a Ditto porque va a ir con el Taunt dice oh Con Busken debajo de un Passer y no quiero que me joda Con Busken la verdad Ditto Taunt veis era bastante obvio y ahora tenemos Hex que es el único ataque que tiene este Miss Magius para para atacar vale no es el Miss Magius que yo decía porque el Miss Magius que yo decía no tenía no es el equipo que yo decía o por lo menos eso significa que han cambiado a su Miss Magius por lo menos Willow Wisp ahora su Hex me hace más daño pero yo soy más rápido entra la Leinun que es Vital Hex y sacamos a Con Busken contra la Leinun sacamos a Con Busken oh Belidron se me había olvidado este pequeño detalle este pequeño detalle me ha jodido este pequeño detalle me ha jodido me ha jodido vivo bueno tenemos a nuestro Dito tenemos a nuestro Dito es verdad jajaja jajaja tenemos a nuestro Dito hombre claro que si que entran mis Magius que me da igual que ahora puedo sacar a Clefairy eh podría haber hecho Shadow Cloud me esperaba que cambiase de Pokémon pero no me quería arriesgar y bien me ha quemado el Pokémon que yo quería que me quemase eh lo malo que no podemos mostrar a Clefairy porque no nos va a dar tiempo vale perfecto me esperaba ese Taunt ese Taunt era muy obvio demasiado obvio que iba a meter un Taunt ahí pero eso que iba a meter el Taunt para poder atacar con Hex y no valía la pena hacer ataques para mi Clefairy sabía que no iba a funcionar ya me he enfrentado más de una vez con Clefairy a mis Magius y he podido ganar básicamente por el Moonblast porque el Moonblast si es verdad que Clefairy no tiene nada de ataque especial como veis aquí no tiene una mierda pero no está mal Clefairy funciona bastante guay vale ahora vamos a ir con un con un Moonlight vamos a recuperar la vida de Clefairy y después vamos a ver vamos a ver si podemos eh lo que viene siendo meter unos cuantos Cosmic Power no espero que vale falla el Ithiclash ese bonito que creo que es Avalancha ¿no? digo a luz a luz es a luz si es a luz es bueno que Clefairy vaya segundo la verdad y ahora vamos a nuestro Clefairy obviamente cambia de Pokémon mis Magius es importante a la hora de enfrentarse a Clefairy pero bueno ahora que se que mete a mis Magius meterá el Taunt obviamente y yo me tomo un Blast y me carga a su mis Magius que saca Pilos no hay problema porque tenemos Flamethrower y los turnos en los que estemos taunteados pues le hacemos pupilla que no está mal y tenemos bastantes subidas las defensas 16% con un un ataque de estos ¿sabes? y puede que le quememos incluso eso si él también tiene a la Violite obviamente igual que yo él es un Pokémon no evolucionado en su forma final y la de Violite pues le sube las defensas pero bueno tenemos la quitado el Taunt ahora podemos recuperar nuestra vida y podemos seguir sin problema alguno con otro Flamethrower bonito y precioso o con otro Cosmic Power de hecho vamos a seguir con otro Cosmic Power y después seguimos con los Flamethrowers venga uff vale falla el el ataque este y Zike Clash que tiene 85 de precisión si no me equivoco 80 de potencia 85 de precisión pongo caras muy raras y fruncio mucho el ceño cuando grabo cuando grabo con la cámara y no sé por qué es me sale solo es como como se dice mirad lo que me he quitado con un crítico sabes que anulan las defensas estas es como si no tuviesen importancia en fin está hecho este combate está bastante hecho vale si que tiene a su Lainun pero yo tengo a mi Tito que puede atacar más rápido que su Lainun tengo a Clefairy que no tiene un Flamethrower le puede quemar tengo bastantes cosas para combatir a este Lainun me quita un 7% y ahora está quemado he ganado obviamente ganamos otro combate vamos a por otro combate este capítulo será un poquito más largo pero bueno es lo que hay es que si que es verdad que en NU los combates son bastante largos es algo que no me gusta pero no sé si me da bien en NU y me gusta de vez en cuando su IPA 1448 puntos tenemos no está mal un equipo bastante bastante interesante seguramente va a empezar con este Pokémon así que vamos a empezar con combate es Dergyro de nuevo Dergyro que no sé si no no salió mientras grababa esto ¿no? Tande oh vale mis magios mis magios pues vamos a ir con Dito que va a meter el Taunt 100% seguro es otro equipo no es el mismo equipo con el que me enfrenté ya Dergyro oh oh me predigió el Dito me ha predicho el Dito oh 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 tiene la Chish Scarf cabrón cabrón me tiene la Chish Scarf lol 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 no me esperaba eso no me esperaba eso vale vale es el me esperaba otro mis magios como el antes y hemos perdido a Dito que es un un componente muy importante de mi equipo como ya sabéis que Dito me ha dado más de un combate ahora sale Mesprit perfecto para meter el sustituto la verdad y vamos a meter el Gulo Whisk porque va a meter las rocas va a meter las rocas 100% seguro estoy 100% seguro de ello ahora voy a meter el Psíquico oh oh eso me ha sorprendido sorprendente la verdad ahora voy a meter el Psíquico me ha predicho muy bien que bien me ha predicho joder me ha predicho demasiado bien Psíquico y ahora sustituto ahora a lo mejor tira el Seis Nalbin y eso me puede ayudar bastante no tira el sustituto no Boughton Pass me va a tirar la Seis Nalbin me daría rabia la verdad quizá en este combate Pinsir puede funcionar mejor que incluso Malamar vamos a ver tenemos a Kingclan que me lo puedo cargar de un de un Close Combat o un Earthquake tenemos a Cactur que un Earthquake le hace mucha pupa Gurdur que puede nada voy a sacar a Malamar lo siento sé que el Seis Nalbin puede caer pero confío demasiado soy retrasado mental ¿por qué confías en Malamar? tenía que ver soy gilipollas a veces a veces soy pero ¿por qué le hago Super Power? ¿soy retrasado mental? ¿o me tengo una deficiencia o algo? tengo una deficiencia mental o algo ¿sabéis? en mi cabeza no furrula no va dice no va he perdido contra el Giro otra vez me cago en todo se tiene un calcetín que tenía en la mano y no sé por qué tenía un calcetín en la mano sí Kiko vale también él conoce a mi equipo que eso también es una cosa a tener en cuenta falla perfecto perfecto le quemamos dime que sí no tenemos la suerte de quemarle en esta ocasión ¿cuánto me puede quitar de su ataque? ¡no! en el crítico pincel he perdido el combate por hacer el gilipollas con mala mano veía el Signal Beam desde lejos veía el Signal Beam de lejísimos veía el Signal Beam es que era obvio es que era obvio y yo que soy tonto del culo yo que soy tonto del culo pues no hago caso a mi predicción que era obvio que se veía de lejos se veía de lejos y yo que soy retrasado me da igual no pienso no pienso soy retrasado y no pienso porque no pienso Match Punch me mata ahora tiene Woods y la jodo ¿sabes? Match Punch me mata con Busken y Chathot pues habrá que confiar completamente en Chathot y su Chathot pero me dará Match Punch y me quitará un huevaco de vida y encima Tandy es más rápido porque tiene la Chish Scarf no, me ha ganado me ha ganado confirmamos que me ha ganado sí, me ha ganado go to the G no G go to the G G go to the G estoy retrasando me ha vuelto a ganar el mismo tipo nos quedamos en 1430 puntos que acabamos mejor acabamos mejor que como empezamos que bueno no está mal o acabamos igual bueno no, acabamos mejor que como empezamos lo vamos a comprobar vale recordad Mesprit tiene siempre Sainalvin que confíes mucho en un Pokémon no significa que ese Pokémon no sea por 4 de debilidad vale del giro 38 lol y yo 1430 146 y antes estaba que antes tenía 48 puntos 148 antes estaba en el 107 o en el 108 atentos lo que te baja o perder un combate bueno nada espero que ah no que os tengo que enseñar el equipo que este es el capítulo 3 recordad lo tenéis en la descripción vale por si os apetece copiarlo directamente seguiré grabando pero bueno ya sabéis tenéis que comentar mucho y dejar muchos likes para que vea que queréis bueno no hace falta que dejéis muchos likes ya sabéis dejar un like para que vea que os está molando esta sesión y la se va subiendo voy a seguir grabando lo otro otra cosa es que lo suba no eso depende de vosotros y de vuestros comentarios y vuestros likes diciendo que queréis esta serie en las siguientes partes vale bueno ya sabéis aquí está Clef que tiene el máximo de de vida vale y aquí bueno las defensas y la defensa especial las he puesto un poquito para igualarlas lo máximo posible igualarlas un poquito tal tener un poquito mejor si la defensa especial pero también subir un poquito la defensa normal para que tenga más o menos los mismos parámetros no le he puesto nada en ataque especial que a lo mejor es algo que necesitaría quitar un poquito pues yo que sé de defensa especial vale lo puedo bajar un poquito que no lo voy a hacer y se lo puedo poner en ataque especial si queréis hacerlo hacedlo yo lo entendería yo de hecho estoy pensando si bajarle a 181 defensa especial y ponerle un poquito más de lo que viene siendo ataque especial porque puede venir muy bien en algunos casos en los casos en los que son los que de Clefair viene muy bien porque como no llevamos no llevamos la la Calmine pues entonces sí que es mejor pues eso quizás subirle un poquito el ataque especial vale pero bueno como veis bulky especial sweeper vale tenemos a Pinsir que es el que menos me convence de todos con Lightford quizás sería mejor pero no lo he probado meterle una Choice Scarf para que sea más rápido máximo velocidad máximo ataque ataque especial menos y un poquito en PS porque yo que sé a lo mejor un día un PS os salva la vida ¿sabéis? lleva a Lightford para hacer sus ataques es un 1,5 más poderoso aunque estoy pensando quitarle este ataque este objeto porque me está me está resultando poco útil y Retard estoy pensando en cambiarlo por algún ataque yo que sé de tipo Roca le podría venir incluso mejor pues yo que sé un Rock Slide o un Stone Age ¿sabéis? le podría venir incluso mejor que el Retard pero por ahora le conservo el Retard tenemos después a Chatot que es el Chatot típico llevo Defog porque es el único Defogger que tengo y prefiero llevar Defog a Nasty Explod llevamos Roast porque aquí tampoco hay Pokémon que se lo cargan de un solo golpe como ocurre en U que casi cualquier golpe ha echado es muerte en U es eso y en RU pues prácticamente parecido y bueno llevamos Roast porque también nos puede venir bien porque a lo mejor llevas yo que sé un sustituto de Combus que ni bueno pues a lo mejor Roast te viene bien yo que sé por quitarte el tipo volador en algunos casos pero los ataques principales son estos dos que podrías llevar a Chatot durante esos dos ataques y que te siga funcionando igual de bien ¿vale? porque tiene Boomburst con Shield Scarf que le sube 1,2 los ataques de tipo normal y entonces esta burrada de ataque que es 140 de potencia más el staff a favor que son otros 70 puntos 210 de potencia más 1,2 pues multiplicad pero ya sabéis le sumáis un 20% ¿vale? y esa es la potencia de este ataque es que no me apetece hacer la cuenta ¿podría hacerla? sí, vamos a ver vamos a hacer la cuenta 21 y el 20% 21 bueno bueno aquí me está sí, tampoco se importa después tenemos Chatter que es menos potente es bueno, tiene menos potencia tampoco llevamos un objeto que potencie Chatter y bueno, pues eso pues Chatter te sirve porque siempre confunde 100% de posibilidades de confundir y entonces pues dices coño a este Pokémon no me lo cargo un Boombust le voy a meter un Chatter para para confundirlo y bueno ya vamos a Chatter máximo velocidad porque si no llevas máximo de velocidad si le quitas la velocidad se queda en 281 y lleva bastantes Pokémon que le pueden superar en velocidad uy entonces pues te vale más la pena llevarlo en velocidad y que haya menos Pokémon que le puedan superar en velocidad Physical Defensive LOL lo que me recomienda Shaudon es que le ponga 252 en defensa que tiene una mierda y 248 en en HP y después 8 en ataque especial claro que si claro que si Shaudon si vamos a hacer eso y después bueno Malamar Bulgy Physical Sweeper pues eso Malamar no le he puesto nada en velocidad porque tenemos la velocidad que nos va a dar con Buske y llevamos aquí máximo de bueno no máximo de HP no pero si que casi máximo de puntos de vida y un poquito en defensa porque como llevamos las Alvest pues la defensa especial ya se viene ya viene guay por el a Salvest y después bueno pues a lo mejor sería más interesante poner los 8 puntos en defensa especial porque en total nos vamos a dopar con con el con el ah bueno ya sabéis con el super power vale pero me he visto en casos en el que es mejor tener un poquito un poquito más da igual un poquito más un poquito más de defensa de defensa física porque te van a ir con muchos Shadow Shadow Punch no Shadow Punch no es Anger Punch entonces es mejor pues mira tampoco va a cambiar mucho estos 8 puntos aquí estos 8 puntos allá tampoco va a cambiar mucho de hecho mira Salvest me sube 1,5 la defensa especial para que quiero más vale mejor en la física es como llevar un super power en defensa especial sabéis bueno el caso es que eso además su defensa lo ponemos en física y punto y lo total es que tiene muchos puntos de vida vale y bueno ya sabéis super power típico para pegaros muy fuerte Psycho Cat que es un ataque que tiene bastantes probabilidades de hacer crítico es como un Night Slash que antes de hecho llevaba Night Slash en lugar de Rock Slide pero es que a ver si llevo Knock Off aquí quiero Night Slash en el peor de los casos Knock Off es un ataque con 65 de potencia y en el mejor de los casos es que cuando el Pokémon rival tiene un objeto es un ataque con 95 de potencia más Staff entonces pues no no me vale la pena llevar Night Slash y quitarme de poder llevar Rock Slide que hay bastantes Pokémon que con Rock Slide le hace bastante en Puba como por ejemplo Sider que lo mata de un solo golpe lo digo porque ya lo he comprobado y nunca está de más llevar un Rock Slide para los Pokémon voladores nunca está de más y bueno nada combos que muy típico aquí sigue hecho que tenga no no lo he hecho ah bueno aquí intenté que tuviera las mismas defensas que defensas especiales y no sé por qué al final ha acabado con más defensa especial bueno el caso es que no velocidad mínima porque da igual se va a dopar a lo mejor un poquito de velocidad no le vendría mal ¿sabes? quizá no pero oye yo creí que tenía me iba a poner menos defensa dejarlo en 200 y ponerle un poquito más de defensa pero bueno da igual haced lo que queráis me ha estado funcionando bien como lo he estado poniendo hasta ahora así que lo voy a seguir poniendo así bueno eso que con busque tal pues eso subo las defensas un poquito después meten la Evolight se multiplican por dos ya sabéis ah no como oh creí que era por dos lol he estado pensando durante mucho tiempo que era por dos ya los cálculos no me salían muchas veces yo digo como me quita ganando claro claro es 1,5 joder estoy retrasado seguro que me lo habéis estado diciendo en los comentarios bueno da igual 1,5 defensa y defensa especial por 1,5 está bien aún así es un muy buen objeto ya veis es un objeto de la hostia si por este objeto está Chen Xenou y Blixian uu ¿sabes? bueno un Willowiss podéis ponerle si queréis he visto más de un combo bueno solo un combo que es el único que me encontré así que era como el mío que llevaba en vez de Willowiss pues puño fuego yo prefiero el Willowiss porque para que me hará el rival y que me quite menos vida y así podría tener más tiempo a Combus que ni poder tener la oportunidad de meter al siguiente Pokémon con sustituto por eso prefiero a Combus que no así la verdad este Combus que él está muy bien vale tenéis el sustituto ya sabéis como funciona lo habéis visto en las tres sesiones anteriores y si lo podréis en las tres partes anteriores y si lo podréis seguir os podréis seguir deleitando de su hermosura y poder en las próximas dos sesiones y sabéis que este vídeo llega a muchos likes llega a una buena cantidad de likes y me ponéis muchos comentarios ahí Failboard tienes que tienes que tienes que subir las otras dos partes yo os voy a grabar ahora así que nada espero que os haya gustado nos vemos en este vídeo que tengáis un buen viaje os despido por aquí chao que tengáis un buen viaje no sé por qué hago así quería hacer así pero eso no no es no es así que nada tengáis un buen viaje os despido por aquí chao